El cine sigue mejor que nunca en boletodescine.com y para esta edición seguimos explorando más de los estrenos venideros, los proyectos futuros, noticias, reportajes y mucho más. Tu cita con la mejor información cinematográfica está aquí en boletodescine.com los sábados a las 10 y 30 de la mañana por RCM Canal 21. ¡Creciendo!